Ande guamo rea cora guamo aquí Anya chere está tiga cojique Anya namo si a diez por acara Takara cara hueta otaga Ande guamo rea cora guamo aquí Anya chere está tiga cojique Anya namo si a diez por acara Ande guamo rea cora guamo aquí Anya chere está tiga cojique Ande guamo rea cora guamo aquí Anya chere está tiga cojique Anya namo si a diez por acara Takara cara hueta otaga Anya namo si a diez por acara Ande guamo rea cora guamo aquí Anya chere está tiga cojique Anya namo si a diez por acara Ande guamo rea cora guamo Ande guamo rea cora guamo rea cora guamo